Gala me ha dado en el verdadero sentido de la palabra, la estructura que faltaba en mi vida. Yo no existía más que en un saco lleno de agujeros, blando y borroso, siempre en busca de una muleta. Ciniéndome a Gala he encontrado una columna vertebral y haciendo el amor con ella he rellenado mi piel. Hasta este momento mi esperma se perdía por la masturbación como arrojado a la nada. Con Gala lo he recuperado y me ha vivificado. Primero creí que ella iba a devorarme, pero por el contrario me ha enseñado a comer lo real. Música Firmando mis cuadros como Gala Dalí no hago más que dar nombre a una verdad existencial. Porque no existiría sin mi gemela Gala.